Este hotel elegante está situado frente a la playa de los Pocillos. Cuenta con una piscina al aire libre, varias pistas de tenis y habitaciones elegantes con terraza amueblada. En el Lanzarote Village podrá disfrutar de unas vacaciones agradables en la playa. Está bien situado en la conocida localidad de Puerto del Carmen. Desde su habitación completamente equipada podrá contemplar el mar o la piscina. También podrá tomar el sol junto a la piscina del hotel o disfrutar de un masaje o de una sesión en la bañera de hidromasaje. El Lanzarote Village dispone de billares, mesas de ping pong y barbos. También puede alquilar una bicicleta en la recepción y pasear a lo largo de la soleada costa. Hay una sala de juegos y un parque infantil. También se ofrecen actividades para los niños. Para comer podrá dirigirse al restaurante buffet, de no fumadores, y tomar algo en el bar de cócteles, donde se ofrece música en directo todos los días. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.